Yo diría que en la biblioteca pública hay muchos... uno puede entrar por muchos caminos para buscar información para entender el mundo que se rodea y eso ayuda a todos. Hay muchos recursos, mucha información, historias, información sobre cómo hacer cosas, cómo arreglar cosas, estudiar inglés, muchas cosas. Lo mismo para generar esa curiosidad del mundo que se rodea. Curiosidad es la raíz del conocimiento, en mi opinión. Y divertido, es divertido. ¡Gracias! ¡Gracias!